Sé que todavía estoy aquí Pero hay algo que me inquieta Saber y no me deja estar tranquilo Sé que todavía hay algo que pensar Aunque sea rencor o lo que quieras pensar Sé que todavía hay algo que decir Que sea un adiós Regresa por favor No lo sé No lo sé He estado en esta silla Sé que todavía hay algo que pensar Sé que todavía tienes algo que decir Ven y explícalo Ven y explícalo Ven y explícalo Ven y explícalo Explícalo, y algo que me inquieta saber, y no me deja estar tranquilo.